Hola, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Vamos a platicar ahora acerca de este tiempo tan especial que nos está tocando, tanto como generación, que sin embargo nos ha obligado a pensar en tantas cosas nuevas por esta reclusión que nos tienen en el aislamiento en nuestras casas. En una de las cosas importantes de lo que me dedico de dar la consulta, tengo una amistad que es Jimena de la Macorra. Ella se dedica a hacer libros y uno de ellos es muy importante que lleva por título Agua. Es un bellísimo libro acerca de lo que es este componente esencial para la vida. Debemos recordar que la filosofía empieza con Tales de Mileto diciendo que somos agua. Hace 28, 29 siglos que fue lo que produjo el inicio de lo que es la filosofía griega y que son las bases de nuestro pensamiento occidental. Este libro está con un muy apantallante cantidad de gente que lo hizo. Jimena es muy buena para hacer esas cosas y tiene unas fotos bellísimas de uno de los principales fotógrafos de México que se llama Antonio Vizcaíno. En fin, ¿por qué menciono lo del agua? Ya saben ustedes cuando me han escuchado ahí en las consultas antes de que demos inicio, que siempre he hecho e hincapié en que no perdamos de vista que los tés que nosotros estamos tomando son producto de un agua de un río que se llama Valles y que se inicia en la parte media de lo que es el estado de San Luis Potosí y que va a descargar en lo que es la Huasteca Potosina. Estos tés son producto de esa agua bendita. Esa agua que se ve tan fácil pero que químicamente es tan complicada poderla definir. Pues este libro con su belleza, este libro con su gran cantidad de colaboradores, uno de ellos por cierto es Mario Molina y nos pone a pensar en exactamente por qué puede resultar tanta vida del agua que nos está dando. En este caso que nos dan los tés que son de la Huasteca y que nosotros diariamente estamos tomando. Por eso es tan importante que estemos muy abusados en cuanto a que no podemos dejar que esto sea un río que sea aprovechado por el fracking ahora que está tan de moda esa manera de sacar el petróleo y que el río este sirva para que saquen asociado junto con el agua el petróleo y que el agua le echen a perder y que se nos acabe esta bendita tierra que nos da esta clase de tés que nosotros estamos tomando. En fin, eso es lo importante de considerar el agua que es la fuente de la vida que nosotros debemos estar tan enfocados en ella en nuestra lucha para que no se nos acabe esta tierra portentosa que nos da nuestros tés. Agradezco a Jimena este regalo y esto es lo que ustedes lo van a ver en las fotos que nos pondrá la producción para que ustedes vean la maravilla de lo que es esta agua que nos dan a nuestros tés. Como ustedes saben, nosotros junto con Felipe Garrido, nuestro sabio de la Academia Mexicana de la Lengua estamos mandando unos poemas diarios, criaturas que esperan que no se dan de alta los que no se hayan dado como les digo que la poesía es un regalo para dar sobre todo cuando no se entiende o simplemente hay una belleza intrínseca en lo que es la poesía. Pues bien, para conmemorar curiosamente el primer muerto de esta epidemia que se da en México, Felipe nos recuerda a través de un poema de Eugenio Montejo, que cuando en México entre 1918 y 1920 se dio la gripe española y que provocó en el mundo 40 millones de muertes, el 15 de marzo se celebraba, bueno, perdón, no se celebraba sino simplemente ocurrió en México el primer fallecimiento. Entonces, Eugenio Montejo nos dice en parte de su poema Estoy a 20 años de mi vida, no voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo Las carretas se cargan de cuerpos y parten, son pocas las zanjas abiertas Las campanas cansadas de doblar bajan y cavan Puedo aguardar, voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas Mi padre partirá con los que queden, lo esperaré más adelante No se extrañen ustedes de que quien les habla, o sea, yo, su brujo de lujo El que yo les diga, yo nací en 1952 y fui parido en casa Soy uno de siete hermanos que fuimos paridos todos en casa Y ojo, mi padre trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México, allá en San Luis Potosí Y todos fuimos paridos en casa No es nada extraño Había una cultura para poder aguantar Para poder soportar los partos que mi madre hizo en aquel entonces Entonces, si nosotros como cultura podemos proporcionar esa manera de ser paridos en casa Entonces quiere decir que tenemos alternativas para este tiempo que nos está haciendo Lo que he sido muy puntual en estarles diciendo a ustedes que como cultura Tenemos una capacidad de respuesta ante lo que se está proporcionando Ahora como esta urgencia Mi misma abuela, la madre de mi madre, nos contaba a ella Que ella se encargaba de atender a los familiares Ella se encargaba de darles lo que se correspondía como medicina Y también sacar los familiares muertos Ella no se contagió Por eso lo podía contar y por eso me están viendo ustedes aquí En fin, si esto es cierto La abuela María de Jesús También tenemos nosotros la capacidad de poder salir adelante de esto Ustedes pueden ver, por ejemplo Hay una entrevista que le hizo el diario El País Español Que le hizo a nuestro anterior secretario de Salubridad El doctor Narro Y él dice que no pudo convencer al presidente Fíjense nada más que terrible esta confesión que le hace al diario español Él no pudo convencer al presidente y a la gente que ponía el dinero De poder hacer más grande la respuesta que podía tener el país Para una emergencia como esta Que simplemente no pudo Pero que terrible son nuestros políticos cuando llegan al poder Y cuando salen ellos Que no se acuerda el doctor Narro Que tenemos 100 hospitales que no se terminaron Que se inauguraron y no se terminaron Si se dio cuenta él como secretario de Salubridad ¿Por qué no renunció? ¿Quieren que sigamos creyendo en unos políticos? ¿Cómo nos entregaron a este país? Por supuesto que tenemos que estarle pensando mucho Sobre los pasos que hay que seguir Y lo que en este caso El presidente de la república Que es el PEG El López Obrador Él dice que hay que cuidar a los pobres Y yo creo que sí Es tan difícil pensarlo Que el 50% de la población en México Está por abajo Por abajo del índice medio Está en la pobreza O sea, vive al día Es gente que trabaja en las taquerías Que trabaja como albañil Que trabaja al día Si no puede trabajar No puede comer Y esa es la mitad de la población Que es producto de un sistema Conocido como neoliberalismo Ese neoliberalismo Que nos dejó con la medicina social Tan parca Que como les digo Lo que decía el doctor Narro Que parece que no se acuerda Que él tuvo 100 hospitales a su cargo Que no se pudieron inaugurar Porque están inconclusos y sin equipo Por eso es tan difícil que un país Y eso lo narra el proceso En la revista anterior No de esta semana Sino la anterior En donde deja muy claro Que en América Latina En general Todos los gobiernos Se tardaron En dar la alerta sanitaria Para esta emergencia ¿Por qué? Porque su sistema de salud Está desarticulado Porque a partir De que llegaron Reagan En Estados Unidos Y la Thatcher En Inglaterra Se decretó el neoliberalismo Como la manera en que había Que entonces De conducir ahora A los estados Se acabó el estado Del bienestar Y lo que hicieron Es que dejaron De invertir Para que nosotros En una epidemia Como esta La medicina social Está muy Muy por abajo De las expectativas Aún así Nosotros Como comunidad Que somos Sonríete Ya tenemos Pues Una respuesta Como les he dicho Esta es una Comunidad De resistencia Esta es una comunidad Que cree En lo suyo Que cree En su cultura Nosotros ya tenemos Dietas Nosotros no tenemos Por qué esperar Que el gobierno Pueda Con los empresarios Que se niegan A tener el nuevo Etiquetado Y que se pueda ver En la etiqueta El por qué Somos un país Campeón mundial Que terrible noticia Campeón mundial En obesidad infantil Y en diabetes Precisamente La diabetes Que es tan Tan frágil Ahora Para ahora Que viene Este problema Del coronavirus Y que son tan difíciles Los diabéticos Sobre todo En las personas mayores Eso es Lo que nosotros Tenemos que pensar Que podemos Nosotros ya tenemos Las dietas Nosotros ya tenemos Con las indicaciones Que les di En el anterior Artículo Que lo pueden Esta vez Lo hice por escrito Que es lo que puede hacer Que a nuestro hotel Le podemos agregar El clavo Le podemos agregar Una rajita de canela Para mantener La temperatura De nuestra Garganta Para que nosotros Podamos tener Una barrera Hacia lo que es El coronavirus Si esto es importante Que nosotros ya Formamos una comunidad Vamos entonces A darnos la mano Entre nosotros Vamos a A entendernos Como comunidad Y vamos a Extender hacia Los demás Que hemos podido Encontrar En esta Cultura mexicana De lo que es La salud Hemos podido Encontrar Una respuesta Satisfactoria Para mejorar Nuestra salud Eso es Si tenemos A otras Gentes También en la República En nuestro México Tenemos otra Gente que También puede A través de los TES Encontrar Sus respuestas A los problemas De la salud Entonces quiere decir Este es un país Fuerte Los médicos Por supuesto Cuando uno Ya cae En el problema De la enfermedad Ellos tendrán Su respuesta Pero antes Está la respuesta Que nosotros Tenemos en casa Esa respuesta Que no tiene De ninguna manera Por qué ser Ninguneada Vamos a seguir Nosotros Con nuestra Capacidad Para seguir Con nuestros TES Para seguir Con nuestras Dietas Para seguir Dando esperanza A que esta Capacidad Que tenemos Los mexicanos De podernos Ayudar A enfrentar Esto Lo tenemos Que hacer Con alegría Lo tenemos Que hacer Con un sentido Bien fincado De lo que es La esperanza Para que nosotros Podamos saber Que México Tiene mucho Porque su interior Está muy fuerte Y tiene mucho Que entregar Este país Les recuerdo Ahora Algunos de ustedes La conocerán A Louis Armstrong El extraordinario Músico De color Que tiene una canción Que se llama El mundo maravilloso Y dice Es En su letra Lo recordarán Algunos Que Si no Los invito A que lo vean Está en cualquier parte Fue muy famosa Esta Esta canción Que incluso Casi no se iba a dar No fue grabada Y nada a conocer Sino simplemente Fue encontrada Y resulta Una Una preciosa canción En donde dice Parte de la canción Escucho el llanto De los bebés Los veo crecer Aprenderán Mucho más De lo que yo sé Y pienso Para mí mismo Qué mundo Tan maravilloso Ese mundo Maravilloso Se hace Si nosotros Estamos seguros De lo que como mexicanos Podemos ofrecer La comprensión La fortaleza De una sociedad Que estamos Constituyendo nosotros Los que creemos En los test Vamos a salir adelante No es nada más Haciendo caso De todas las sandeces Que se están diciendo En las redes sociales Vamos a ser nosotros Los mexicanos Con nuestro ejemplo Con el gusto Que tenemos De consumir nuestras hierbas Participemos a los demás Seamos alegres Ahora No hagamos caso De la gente Que dice Que no podemos Vivir en familia Como siempre Les he dicho Ahora que nosotros Podemos tener Tiempo De estar sanos Tenemos tiempo De estar pensando En forma optimista Lo que somos Como seres humanos Démonos la mano Arriba el espíritu Se va a terminar Esto Y tendremos que salir De vuelta A luchar como mexicanos A transformarnos Como ciudadanos Hay mucho por hacer En este país Los malos Siguen haciendo sus cosas Sigue habiendo gente Que va a lucrar Así son Los seres humanos Va a lucrar Con este problema Pero mientras nosotros Tengamos la seguridad De que estamos haciendo Bien las cosas En nuestra casa Extendamos nuestra mano Hacia los demás Y entre nosotros mismos Soy Federico Cruz Tuve mucho gusto De poder platicar Con ustedes Acerca de esto Los abrazo Y la semana que entra Volvemos a estar en contacto Gracias Los invito A que me sigan En las redes El anterior escrito Es donde doy Las ciertas recetas Para poder Mejorar Nuestros tratamientos Los vuelvo a abrazar Federico Cruz Brujo de lujo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo